¡Famila preciosa! Estamos aquí con Paolita, Paola Rubalcaba del Estado de México y de México lindo y querido, que nos acaba de regalar otra medalla, una medalla de plata para México, mi amor. Felicidades. Sí, gracias. ¿Cómo te sientes, mi niña? Pues muy feliz y contenta y senada de estar aquí. Oye, hay una cosa maravillosa. Hoy han saltado a la piscina. Muchos atletas mexicanos, grandes nadadores, pero veo muchas caras de mujeres logrando el éxito. Las sirenas mexicanas están sobresaliendo, mi amor. ¿Es un orgullo ser una mujer y ser tan talentosa? Sí. ¿Es algo especial? Claro. ¿Se ha trabajado fuerte para esto? Sí, para esto sí. ¿Son tus primeros juegos? Sí, internacional. O sea que apenas salimos de México para empezar a triunfar en el mundo. Bueno, pues te felicitamos por este gran esfuerzo. Primera salida internacional y una medalla de plata en 400, dijimos. Sí. Mira nada más, medalla de plata en 400 metros. Un gran logro. ¿A quién le dedica este esfuerzo en mi vida? Pues a mi familia que me apoyó y a mi entrenador. Y pues a todos los amigos que me apoyaron, mi familia. Pues te felicitamos por el logro. ¿Qué sigue en tu carrera deportiva, mi amor? Pues seguir entrenando y ahorita clasificar a los Juegos Olímpicos para llegar más lejos. ¿Tiene la mirada fija en río? Sí. Bueno, pues vean a esta hermosa sirena que quiere volar muy alto, nadar en piscinas de río de Janeiro 2016. Y si así como lo sueña y así como lo ha trabajado, seguramente lo estará cumpliendo, mi amor. ¡Felicidades! Bueno, pues ya seguimos aquí aprendiendo a vivir sin límites. ¡Ya tú sabes, familia!